Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme ya Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que eras tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Música